El Dakar 2023 en Pura Energía es presentado por Ironman 4x4 Bolivia El Dakar 2023 está nuevamente en acción y aquí en Pura Energía conocemos a los pilotos favoritos en la categoría de los Side by Side, los UTBs y Prototipo Ligero Estos sin duda son los vehículos más atractivos del Dakar, en el último tiempo cobraron mucho protagonismo y varios integrantes de otras categorías del mismo Dakar decidieron ahora competir en esta divisional Estos son los corredores más destacados y comenzamos en el listado con Javier de Soutra Otro corredor en las motos ahora se subirá a un UTB del equipo de Sebastien Leip Racing Estará compitiendo a bordo de esta Polaris Un nuevo proyecto del piloto francés para el Dakar 2023, lo escuchamos en Pura Energía Estaremos con el equipo de Polaris en Dakar este enero, espero tener éxito junto a Polaris Decía Javier de Soutra mientras lo vemos ahí probar esta espectacular máquina de competición Es muy divertido y placentero, rápidamente nos adaptamos, es un coche de muy buena velocidad Tenemos los mismos principios de trayectoria, es fantástico Está de Soutra que probó la Polaris RZR Pro XP, esta será la máquina con la que competirá en el Dakar 2023 El objetivo es ganar el Dakar, a mí me gustaría ganar en UTBs y no detenerme ahí y buscar conseguir más victorias Javier de Soutra con hambre de gloria Estará en el equipo de Sebastien Leip, el nueve veces campeón del mundo de rallies Que ahora está trabajando junto a Polaris para este nuevo proyecto Para que Javier de Soutra tenga una máquina competitiva para esta odisea 2023 Estará acompañado de Martín Bonet en la navegación Uno de los mejores pilotos de motociclismo Y ahora estará en la clase T4, side by side modificado Así es, de serie modificada esta divisional Bueno, ahí está de Soutra que ha participado en múltiples oportunidades en motos Ahora se viene a los UTBs Y seguimos con más amigos repasando los protagonistas que estarán presentes en el Dakar 2023 Canham Factory Racing junto a sus pilotos también se preparan para el Dakar 2023 Aquí está Cristina Gutiérrez, la piloto española Para el Dakar 2023 voy a conducir el Canham Maverick para el equipo Soutra Racing Bueno, para este año estoy muy contenta porque va a ser un nuevo capítulo en mi vida deportiva Me uno al Canham Factory Team y estoy muy contenta por ello Y quiero lograr junto a ellos muchas más cosas Pienso que es importantísimo estar bien físicamente y mentalmente Creo que las dos cosas van unidas Y yo creo que es una carrera que pone tu cabeza y tu cuerpo al límite Por lo que creo que lo más importante es estar preparado en ambas cosas al 100% Para el 2023, siendo el Dakar más largo desde el 2014 La verdad que mi estrategia va a ser la misma Va a ser inteligente y día a día Intentar ser constante y seguro que llegan cosas buenas Y para defender el título del 2021 El chileno Francisco López, el chaleco López Estamos en un Canham, en un vehículo de alta gama, muy fuerte Que va bien, va rápido, es confiable Entonces estoy en el equipo número uno, 6x6 Y eso finalmente me motiva para estar acá Ahí están las palabras de chaleco López Amigos, uno de los favoritos en el Dakar En la categoría de los UTBs, los prototipos ligeros T3 Mencionar para nuestros amigos seguidores Que los UTBs se van a dividir en dos categorías este año Recuerden, los prototipos ligeros son los UTBs T3 Y los UTBs o SSB como denomina la ASO Serán los UTBs T4 que son de serie pero modificados Esa es la gran diferencia para nuestros amigos seguidores Lo puedan identificar brevemente Entre otros los latinoamericanos inscritos para la carrera Este piloto Ignacio Casale El ex piloto de Quadratrax También corrió en camiones Ahora probará suerte en los UTBs En todas las categorías estuvo Ignacio Casale El piloto chileno Y ahora un nuevo reto en la categoría UTBs Será sin duda de gran esperar su participación Aquí lo escuchamos Voy a competir en el Dakar en el Dakar 2023 Voy por mi catorceado Dakar Así que estoy muy motivado y muy ilusionado De que podamos ganar nuevamente un Dakar Y ojalá poder traernos la cuarta corona a la casa Así amigos compartimos con ustedes algunos de los nombres destacados Principalmente latinoamericanos que estarán presentes en los UTBs En el Dakar 2023 Mencionar que vamos a tener pilotos de renombre también en la categoría Lo vimos en la lista de inscritos al Pato Silva El piloto argentino ya hablando de los UTBs T4 Los de serie modificados que estará compitiendo él con Javier Flick Bueno Fabián, entre otros varios corredores Cómo no mencionar también al ecuatoriano Sebastián Guayasamín Que estará junto a Ricardo Torlasti en esta oportunidad Los UTBs del Dakar 2023 en pura energía Recordarles nuevamente a todos ustedes Que estaremos con la cobertura del Dakar Aquí en pura energía Comenzando del 31 de diciembre en el prólogo Y finalizando el último día el 15 de enero Así el Dakar 2023 en pura energía Pura energía